El grande elefante prueba la sopa y ahora enojado está. Está muy caliente y no es muy paciente y grita no me gusta. Aburrido en la casa estoy, por el medio del bosque me voy y después cuando cansado estoy, vuelvo pa' comer mi comida. Una muchacha entra en la casa y rompe una silla mientras caminan los tres elefantes por donde las flores brillan. Aburrido en la casa estoy, por el medio del bosque me voy y después cuando cansado estoy, vuelvo pa' comer mi comida. Come la sopa y bebe una coca, se sube a la recámara, se mete en la cama sin las pijamas y ahora comodita está. Aburrido en la casa estoy, por el medio del bosque me voy y después cuando cansado estoy, vuelvo pa' comer mi comida. Los tres elefantes regresan a casa y entran en el comedor. Buscan la sopa, no hay ni una gota y gritan ¡Qué horror! ¡Qué horror! Aburrido en la casa estoy, por el medio del bosque me voy y después cuando cansado estoy, vuelvo pa' comer mi comida. Los tres elefantes se suben pa' arriba y en el dormitorio entran. La chica despierta, asustada y alerta, salta por la ventana. Aburrido en la casa estoy, por el medio del bosque me voy y después cuando cansado estoy, vuelvo pa' comer mi comida.